Oh Dios, hoy quiero expresarte lo que mi alma siente que desde que conocí tu amor desde entonces yo soy muy feliz Oh Dios, hoy quiero expresarte lo que mi alma siente que desde que conocí tu amor desde entonces yo soy muy feliz gracias a ti fue tu amor que cambió mi vida fue tu amor que me hizo pensar que estar contigo es lo mejor fue tu amor que cambió mi vida fue tu amor que me hizo pensar que estar contigo es lo mejor gracias te doy gracias Señor Jesús porque tu palabra a mí me dice que no te amé primero sino que tú me amaste primero por eso yo te amo a ti porque tu amor es el que cada día nos sostiene y que cada día nos levanta gracias a ti gracias a ti Oh Dios, hoy quiero expresarte lo que mi alma siente que desde que conocí tu amor desde entonces yo soy muy feliz desde entonces yo soy muy feliz oh Dios, hoy quiero expresarte lo que mi alma siente que desde que conocí tu amor desde entonces yo soy muy feliz gracias a ti gracias a ti fue tu amor que cambió mi vida fue tu amor que me hizo pensar que estar contigo es lo mejor fue tu amor que cambió mi vida 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 Estar contigo es lo mejor, gracias de amor, fue tu amor y que me hizo pensar, estar contigo es lo mejor. Gracias Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por esa misericordia que de nuevo está la mañana con cada uno de nosotros, por esa misericordia que hoy podemos adorarte, que hoy podemos exaltarte y bendecir tu santo nombre, recibir la alabanza y la honra a tu Dios. Gracias.